¿Te oyes bien, correcto? Me oigo súper bien. Vale, perfecto. Uy, qué bien, ¿no? Sí. Es que estos micros ponen cachondo, tíos. Pero mucho. Sí. Mucho, mucho. El tipo de carrera que yo he hecho es muy peligroso. Sí. Mucho. Se te tacha de no artista muy rápido. Últimamente estoy teniendo estas conversaciones de personas que cuestionan si soy artista o no por haber estado en ciertos programas, por actuar de cierta forma en el escenario. ¿Esto de provisión? ¿Qué te ha parecido? Sí. Me parece un poco terrible lo que pasó este año en el festival. En general con esos países que, bueno, horrible. Jaime Altozano. Como persona te encantaría tanto. Es que sabe de todo. Y a mí eso... A mí me impone, ¿eh? O sea, porque digo yo... A ti te impone. Me impone. No. Cosas de cotas en mi piel Me elevan hasta ver Que haces temblar La tierra sin hablar ¿Me haces volar? Cantando en arena Hoy recibimos al canario de la voz de oro y eso, pero es que estábamos teniendo una conversación y es real, tengo la sensación de que necesitamos más programas en los que cuando vienen músicos se haga música, o sea es chulo, y de hecho como esto no estaba preparado, la próxima vez que vengas con tu próximo single, que estará dentro de unos meses, al caer que meses, ya eso está ahí, y nos va a desvelar el título en Scrooge nunca se sabe bueno, vamos a hacer una cosa a lo largo de la entrevista vas a colar el título sin que nadie lo sepa para que cuando esté es súper complicado, te darás cuenta el toque ¿sí? ¿a que sí? joder, entonces no se puede jugar a esto bueno, no, pero lo voy a intentar venga, inténtalo, ahora de repente dice porque en tu cara me suena esterno creído o mastoideo y me metes a una movida y digo vale, creo que se va a llamar así bueno, ¿cómo estás? por lo pronto, venimos con un primer single que no me quito de la cabeza espectacular, tío, o sea es guay, ¿eh? y el cabrón a estas horas porque ahora mismo es la una del mediodía, vale, ya hemos tenido tiempo de salir a la edad y tal, pero la voz la tienes ya en su sitio en el sitio siempre madre mía, o sea, pero tú nivel te despiertas y ya te pones a cantar no me pasaba antes ¿no? no, hace como muchos años hasta pasada a las cuatro de la tarde no podía cantar ostras ostras sí, pero joder, a mí no sé, la edad a mí sí me pasaba, yo antes fuera de cámara te he dicho, pero yo sí que soy músico y cuando grababa y esto yo no podía comer en todo el día no comía para no hacer la digestión porque si no es una puta locura pero claro, hay voces privilegiadas y otras voces que no, no, cuando tengo un concierto no como nada no comes, ¿no? no, lo paso mal bueno, pues encima comer ya ¿te has dado cuenta que vamos a presentar Tormenta y de repente se ha hecho ya, vuelve a salir algo cada vez que vayas a nombrarla se va a oscurecer se va a oscurecer o sea, esto lo paga Universal, ¿verdad? o sea, madre mía qué guay no, porque en el fondo la canción es eso o sea, de repente tienes ese subidón tecno ese subidón de bailar ese joder, es que yo te veo como en Eurovisión cantando eso es como tan tocho y de repente una calma una baladita esa no sé para ti ¿qué te transmite? mira, yo creo que se asocia este tipo de música a Eurovisión porque creo que no estamos acostumbrados a como a grandes espectáculos sino que asociamos un gran show o una performance a Eurovisión claro pero creo que esto en el resto del mundo quizás no pasa digo, pasa en Europa mucho es que yo lo que noto tío, es que depende del preso entonces cuando hay preso Lady Gaga pasa claro yo creo que a Lady Gaga en ningún momento de su carrera nadie le dijo ah, eso es para Eurovisión claro, claro no, no era del palo eso es fucking Lady Gaga Taylor Swift ay, ostras que tienes que meter una grúa y saltar monos sobre el público pues se hace y ya está es una barbaridad y aún así pasa una cosa que no quiero pasar el momento de comentarlo y es que se suele banalizar me voy a quitar esto dale, dale como te sientas se suele banalizar este tipo de artistas es como que el artista que baila actúa canta muchas veces no se le toma como un artista sino un performer y ya está y parece que si no estás ahí como tocando un instrumento en directo o produciendo en directo y haciendo algo así con botoncitos como que no eres el artista y es como porque yo no puedo componer y producir en el estudio y luego darme el capricho de interpretar y hacerme la película que a mí me dé la gana en directo pero si es que eso es lo chulo o sea se tan gana de repente dijo voy a meter a 20 personas encima del escenario y amargarme un tablao y hacer lo que sea y eso es maravilloso es brutal porque ya no solo es la experiencia del público que sí sino la propia experiencia de los músicos de los bailarines de todos es brutal que guay pues me parece muy guay a ver cómo se defiende eso en directo porque tío o sea yo que soy muy fan de Bon Jovi tú has sido Bon Jovi alguna vez en tu vida ¿vale? soy tan fan vale pues Bon Jovi en el documental que ha sacado ahora mismo en Disney habla de que él por qué narices subió dos tonos en Living on a Prayer porque ahora no puede cantar en directo tú no has pensado cuando llegas a ese final de la tormenta y decir me cago en la puta a lo mejor el agoní de ahora lo hace pero el agoní de 50 años lo pienso mucho sí pero tío al final la grabación queda ahí para toda la vida y es como una forma de expresarte y luego también el directo es otra cosa a mí me gusta mucho también en directo como modificar las canciones improvisarlas un poco y que tengas como su propio sentimiento en el momento pero eso es un directo no tenerlo todo súper metido en la cabeza como estudiado cada nota no eso es muy frío que guay no no es que al final es una experiencia diferente cada vez y es bonito eso de tener esa tú tocabas la guitarra ¿verdad? guitarrista sí y cantante también y cantante también pero soy cantante de los grupos de rock los típicos que la voz no es tan importante no sé si sabe por dónde voy yo no podría entrar en Operación Triunfo porque mi voz no es de esas claro pero no sé hasta qué punto es tan importante una gran voz no no y te lo digo te lo digo yo que es como que Bob Dylan Sabina o sea son peña que simplemente transmiten y lo hacen de la hostia totalmente es muy importante no sé seguimos con Tormenta porque me encanta irme por las ramas pero estás aquí de promo y sobre todo que es para ti la Tormenta por qué por qué ha llegado la Tormenta a ti qué significa la Tormenta es una venganza es una venganza que por todas las personas que hicieron sufrir a esa persona y esa persona bueno personifico a alguien como una Tormenta vale y cuento un poco su historia le agradezco que lo haga vibrar todo y la pongo como esa persona en su sitio como lo que es que es una persona enorme como una Tormenta que a mucha gente le da miedo esa Tormenta pero a mí me da paz me da calma y me da esa cosita bonita o sea que para ti las tardes de Tormenta literal y figurado son de alguna manera paz sí full qué bueno no te gusta no no a mí me encanta pero porque me encanta ver llover desde que tengo perra no porque pasear a la perra cuando hay Tormenta es una putada pero y claro y de repente le da miedo le da miedo luego tengo que secarla y esas cosas que esa putada que tienes que entrar y está topeluda pero sí las Tormentas son preciosas y a mí me gusta yo soy de pueblo y en mi pueblo Tormenta significa silencio en el fondo para mí es silencio porque no hay otro ruido que ese y eso para mí es es que calma mucho de hecho yo para dormir a veces me pongo el sonido de la Tormenta de la lluvia me calma mucho es como que todos los problemas se van eso es paz es paz me parece tan guay tío si vemos que llegas o sea después de la Tormenta siempre viene la calma pero es que después de ti después de ti no hay nada eso es Alejandro Sanz después de ti no hay nada claro después de la Tormenta viene la calma pero vendrá un disco el disco para cuándo vendrá cuántas canciones habrá qué tendremos por ahí después de verano ya se viene el disco después de verano vale un segundo disco ¿hay nervios? hay sí nervios pero con con mucha energía y con muchas ganas de sacar a la luz todo lo que llevo guardado he tardado mucho tiempo en producir y en componer este disco y estoy muy feliz pero has ido a estudio de golpe o sea ¿está todo grabado o vas haciéndolo con calma y con diferentes productores? no está hecho con el mismo productor como muy cuidadito como muy artesanal pero de también pensando muy a lo grande no sé hay que escucharlo joder sí conoces el término hiper pop sí el disco va encaminado por ahí hiper pop por el hiper pop he dicho que sí pero no bueno la música electrónica música electrónica es como más genérico vale pero bueno pop música electrónica hiper pop son como los tres géneros que que reúnen el disco y va a ser muy top joder que guay ahora tenemos que esperar hasta después de verano pues vaya ¿sabes? tiene que pasar la tormenta todavía para que lleve todo tiene que pasar un poco de la tormenta sí bueno joder Inés pues me gustaría ya que he comentado y estamos de alguna manera de actualidad he comentado que tu canción suena a Eurovisión hemos hablado de ese espectáculo estuviste en el Venidor Fest y fue todo esto esto estaba ahí joder has visto Eurovisión que te ha parecido muy bien ganaron tus favoritos o sea ganó tu favorito es decir no pude ver el festival la final en directo me parece un poco terrible lo que pasó este año en el festival en general con esos países que bueno horrible pero sí ganó mi favorito sí vale vale sí sí también me gusta mucho Irlanda que tiene una propuesta escenográfica maravilloso que decir que el escenógrafo es español es de Elche fuerte y me parece brutal porque era transgresor o sea era lo que los más puretas de Eurovisión dirían qué cojones está pasando aquí amo pero a mí me encanta a mí también a mí también y reconozco porque yo hacía tiempo que no veía Eurovisión y este año lo vi por zorra porque casualmente Marda Sausal de zorra es productor de uno de los discos de mi grupo pero bueno en el pasado y yo dije voy a ver Eurovisión este año me sorprendió las propuestas porque hay propuestas como muy como la de Suiza como la de Croacia como la de Estonia que quedó fatal pero me gustó mucho pero bueno y sí por lo que comentabas que de alguna manera a ver cómo encravo esto por aquí porque tú has sido fiel abanderado de las luchas LGTBI has visibilizado la lucha contra el cáncer de mama incluso has estado con movidas contra los incendios forestales todo esto incluso contra la guerra de Ucrania cuánto afecta porque tenemos que hablar siempre con la boca pequeña con lo que ha pasado en Eurovisión con lo que está pasando ahora mismo cuánto afecta a un artista ahora mismo el posicionarse o no posicionarse en este tipo de temas afecta mucho sobre todo a los pequeños y flipo con que a los artistas grandes con ese inmenso altavoz les dé tanto miedo posicionarse no sé a mí me parece que los artistas tienen la capacidad y también la necesidad de expresar sus sentimientos y sus ideales también a mí eso de bueno yo soy artista estoy para entretener y lo demás queda a un lado a mí personalmente no me mola creo que el circo está bien soy el primero que le encanta pasarlo bien y irse de fiesta y hacer canciones disfruto nada pero también tengo la otra parte personal y como artista me gusta expresarme también eso pienso yo pero es que si pasa que muchos como que sienten que hay una cancelación porque como está todo tan polarizado si dices estoy a favor de o estoy en contra de al final siempre hay una horda de trolls ¿tú cómo gestionas? ¿en tu caso hay mucho hate? ¿hay mucho troll? ¿o te sabes gestionar bien en redes y en tus exposiciones públicas? digas lo que digas al final vas a ser juzgado yo siempre abogado por la libertad en el buen sentido sin hacer daño a nadie apoyar pues diversas causas pero que me parecen que es que ni siquiera siento que me esté posicionando por algo digo son cosas como básicas ¿no? respetar los derechos humanos es que no hay más digo todo el mundo debería estar posesionado ahí no tiene por qué venir un señor de cuarenta y tantos o cincuenta y tantos no sé qué edad tiene a decir a reírse de Nemo del ganador de Eurovisión chico bájate de la de la nave esa que tienes y ubícate en la tierra ¿no? no sé a mí no me parece muy coherente esas cosas a mí por ese lado me parece brutal porque Eurovisión está ganando por ese lado por el otro lado Eurovisión ahora nos agoné es Javi que está diciendo por otro lado Eurovisión no me gusta nada lo que está haciendo y que no permita participar a Rusia que si permita participar a Israel esto está opinando no pienso exactamente igual me parece como una vara de medir muy loca teniendo en cuenta que los patrocinadores es Moroccanoil que son de Israel y todo y me parece bastante jodido más allá de eso separando un poco con lo musical este año la propuesta me pareció de la hostia en general todos los músicos y eso y muy guay y ahora vamos a salir del fango y vamos a meternos en un poco porque joder tú después de tu paso por este programa que te ha llevado a tan alto y estoy hablando de Operación Triunfo obviamente has pasado por tantos sitios como joder tío ganador de tu cara me suena tío me parece tan guay o sea que te permitan decir ahora voy a disfrazarme o sea disfrazarme a interpretar a Bon Jovi a interpretar a Queen o sea cuál es el que más respeto de todos esos personajes que te has metido en su piel te han fundado lo pasé extremadamente mal con Lady Gaga fíjate es que joder pero es que yo te diría y Mónica Naranjo lo único que tú registro es similar pero claro el registro ya es más similar y es una artista que como que he chupado mucho de toda ¿se entiende? sí se entiende pero le digo es extremadamente compleja la capacidad artística que tiene más allá de lo que dije antes de lo que hay detrás que es una gran música tiene la capacidad de hacer una performance y cantar perfectamente bien y eso me parecía loquísimo eran como cuatro cambios de vestuario en tres minutos mientras bailabas cantabas y era como wow wow y me di cuenta de lo difícil que es ser mujer porque yo nunca me había puesto sobre unos tacones y dije hacer todo esto encima sobre unos tacones que barbaridad pero es que me parece porque yo no vi esa edición yo vivía en el extranjero en la época que no ¿dónde vivía? yo vivía en París de hecho tu edición de OT tampoco la vi y me machaca mucho aquí porque yo que hago conduciendo un programa de Aparece en Triunfo si no vio la edición de 2017 ¿pero este es un programa de Aparece en Triunfo? no a ver esto es un escaparate al escaparate vienen todos pero el escaparote es la sección especial ¡qué guapo esto! ¿no? sí, claro ¡guapísimo! claro, claro o sea todas las cosas estaban en mi casa lo he traído toda la decoración esta es la cámara de mi comunión ¿ah sí? sí, sí está un poquito de todo ¿sabes? qué guapo soy nostálgico de la vida el caso es que yo tu edición no la vi y me machacan por ello pero por lo visto fue muy buena sí, fue guay joder tíos es que después estáis todos ahí en la cresta o sea es espectacular o sea cómo fue eso pero qué peligroso ¿eh? ¿lo qué? ¿lo de estar en esa edición? es muy peligroso mira el tipo de carrera que yo he hecho es muy peligroso sí mucho porque por lo que te dije antes se te tacha de no artista muy rápido y lo digo porque últimamente estoy teniendo esas conversaciones de personas que cuestionan si soy artista o no por haber estado en ciertos programas por actuar de cierta forma en el escenario y la realidad es que tío estudié con seis años trompeta fui al conservatorio estudié jazz estudio técnica vocal empiezo a trabajar en discotecas cantando e improvisando con un saxofonista un DJ me hago mi propia música compongo produzco me edito mis propios vídeos muchas veces ¿qué más quieres de mí? ¿pero quién es el perfil que critica eso? mucha gente más de lo que pensamos músicos frustrados puede yo soy uno de ellos frustrado pero no lo critico ¿tú crees que eres frustrado? ¿te sientes frustrado? no yo en mi caso eso da para otro podcast tío no porque yo como que he estado 20 años he sacado muchos discos y me he comido bastantes mierdas por el camino y eso es jodido pero esa frustración al final se suple con otro perfil profesional en tu vida en el que al final estás orgulloso porque lo has conseguido o sea sigues estando y me codeo con gente a la que admiro y me parece espectacular entonces sí quizá la palabra frustración habría que medirla de alguna manera porque la frustración puede ser pues yo que sé en tu momento que terminaran de Operación Triunfo sí eso puede ser frustrante en ese momento ¿y qué? pero has entrado en un programa en el que has pasado un casting de miles y miles de personas has estado ahí y sigues estando ahí y me parece brutal y la gente que critica gente en el sofá en pijama con el móvil así sin haberse duchado diciendo este no es cantante y muchos puristas de la música que no admiten que la música vaya más allá de estar tocando en directo y hacer esas cosas como que consideran que eso debe ser el arte y la música y considero yo personalmente que el arte va mucho más allá va mucho más allá y cada uno se expresa de la forma que lo sienta y eso es maravilloso es que al final la música es una expresión artística entonces la capacidad de expresar aunque tengas la suerte de tener tu voz que tienes mucha suerte porque tu voz es un registro y un color precioso y hay gente que no tiene esa suerte pero transmite y eso existe totalmente he dicho antes Sabina pero hay infinidad de gente que no tiene la suerte de tener una voz y al final es transmitir y me parece pues por tu parte ha habido tos de que por cierto sigue promocionando Tormenta de vez en cuando se hace oscuro jodemos a Arantxa que está ahí midiendo la luz pero bueno por lo demás está bien pues yo te digo lo que pienso a mí me parece que hay que pillar todas las oportunidades o present triunfo es una oportunidad entrasteis y hay gente que la aprovecha y puede mantenerse y seguir ahí y hay gente que no y no pasa nada o sea y en tu caso o que decide irse o que decide irse claro tengo amigos que tengo un amigo que es piloto todavía y hace música paralelamente y es la persona más feliz del mundo pero porque él ama la música pero es que ama la música no por ser reconocido famoso lo que sea sino porque ama hacer música simplemente es decir y siempre me escribe hago escucha esto que hice vamos a juntarnos a hacer música pero no para publicarla ni siquiera sino por hacer por disfrutar de ese momento de crear eso es lo que a mí me mola el crear el cantar el estar ahí si hay un millón de personas o cinco personas si te tocan el ego puede ser pero si te pones a pensar en lo más profundo yo al menos hago conciertos para mí mismo en mi casa yo me cojo mi micro me pongo la música a tope y empiezo a berrear ahí a tope sin cantar bien o mal simplemente disfrutando es para ti y digo es que yo en realidad lo que amo es esto es que uno de los mayores conciertos del mundo es uno mismo en la ducha 100% con esa reverb ese todo joder es espectacular porque otra cosa es el vecino de abajo que a lo mejor dice pelo cabrón o sea o con la escoba yo tengo suerte con mis vecinos sí se portan bien se portan muy bien y encima se me acaba de mudar una persona al lado bueno una pareja que es cantante lírico ostras y da clases de canto con su piano y todo entonces pues mira edificio de músicos que guay o sea tenéis que turnaros para que armonice todo pues no vaya a ser que estés tú en una tonalidad de repente tú mayor ella menor y dices mierda bueno a lo mejor se crea algo sabes todo en la vida es ponerse y crear que guay joder tenía por aquí que me parecía interesante sí porque hablabas un poco de que tu colega el piloto que al final él disfruta de la música y todo esto pero sí que es verdad que los que os dedicáis a la música os enfrentáis y sobre todo con las nuevas reglas como son las redes sociales que os ayudan a estar conectados constantemente a llegar a vuestro público constantemente de manera inmediata pero también lo mide todo es decir he visto tu single el primero que sacaste tenía 5, no sé cuántos millones es una burrada luego ves y sacas otro y dices y no llega eso te afecta te regulas de alguna manera con terapia para decir no pasa nada esto no significa que la canción no sea buena o si te afecta no, no me afecta y justo esta mañana tuve otra entrevista me preguntaron que si me arrepentía de alguna canción o si querría eliminar alguna canción de mi discografía y justo la canción que más reproducciones tiene que es la primera que quizás alcanzó un millón de reproducciones en YouTube en menos de 24 horas hostias es una flipada pero fíjate muchos años después cantó Quiero Ardere en directo y ese directo tiene un millón de visualizaciones en 24 horas pero siento que esa cantidad de visualizaciones no hacen que una canción sea mejor ni peor porque cuántos artistas hay que tienen gran música en las plataformas y nunca las escucha nadie full a mí como periodista pasa que aquí en el escaparote han venido combos te viene Martín o Juanjo y de repente te hacen 40 o 50 mil visualizaciones en el momento y luego hay entrevistas que viene Peña que admiro una barbaridad y que no funcionan igual y en el fondo no pasa nada porque al final yo creo que esto lo que queda es una conversación el aprendizaje en sí y ya está y nada está relacionado entre sí es decir hay muchos artistas que Sia por ejemplo para mí es como la gran artista del siglo casi como la compositora la intérprete en redes sociales no tiene tirón eso no significa que sea mejor artista significa que tiene mejor salud mental 100% que no te digan no tener que hacer ningún tren ni nada de eso y decir hoy simplemente voy a cenar una chaladita y verme Juego de Tronos y ya imagínate poder hacer música y ya sería un sueño qué bonito en tu caso tú tienes que moverte mucho en redes o te sientes bien en redes te sientes cómodo sí 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 me siento bien hubo una época que no o por ejemplo en los momentos de cuando estoy ahí creando ahora cuando estuve creando este álbum no me apetecía no me apetecía compartir como cosas de mi vida porque estaba como muy inmerso en eso y soy como muy centrado ahora que ya lo terminé y todo pues sí estoy como más receptivo hacer live anoche mismo me hice un directo en tiktok y mira qué bueno y cómo llevas esa exposición porque al final vas por la calle se te conoce y ya son muchos años o sea son ocho años de exposición no me pongas años no te pongo años van a ser siete ahora es que soy de letras y no sé hacer cálculos hacia atrás pero si fue 2017 o algo así pues serán siete claro sí 2017 pero ¿se lleva bien eso de la exposición? ¿van a ser seis años? ¿alguien en la sala de matemáticas? por favor van a ser siete vale la pregunta era que si llevo bien la exposición ¿cómo llevas la exposición? que ya estás entrenado son siete años pero la gente en general trata bien o sea sí a mí al menos me tratan súper bien sí es que yo nunca me he metido en muchos rollos de mi vida personal la gente a nadie le importa a ver algún loco ahí que me diga no sé qué quién es tu novio lo típico o si se ponen a acosar a mi pareja pero sucede sí pero no pasa nada digo que es uno de tantos pero en general la gente se porta súper bien cuando me ven por la calle me tratan con mucho cariño y muy bien joder y cómo llevas que yo es o sea yo una de las cosas que disfruto mucho ahora la posibilidad que tengo de hacer entrevistas a gente que admiro es eso precisamente el poder conversar y estar con gente que admiro en tu caso que directamente de pues te pones a cantar con Ana Belén o sea eso es un espectáculo o sea quién es la persona o lo del otro día de Mónica Naranjo o sea que lo publicaste en tus redes que esa tía con esa voz delante de mucha gente esté diciendo comunícate a mi encante por eso por eso digo el hecho no no pero el hecho de cruzarte que ella mismo que Mónica diga eso ya o sea ahí yo vi en ti vi un poco el síndrome del impostor que es del paro yo no la pasé fatal pero te lo está diciendo ella cómo vas a decir es reconocida como una de las mejores pausas del mundo cómo esa persona va a decir que tengo su mismo registro vocal no 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 pero de lejos ojalá no tener la facilidad que tiene esta persona para cantar pero no sé yo me siento muy afortunada de que personas como con tanto talento tanta trayectoria que han vivido tanto y han visto tanto que tengan como este cariño conmigo me parece maravilloso igual con Ana Belén con Víctor que también compartí una canción ah no varias varias hicimos una él y yo solos y luego hicimos con algunos compañeros más juntos eso es un regalo de la vida hay uno que para mí fue como además que lo vi en su momento y es del paro Jaime Altozano que guapo porque para mí es el referente de comunicador en redes comunicación musical y además es que es un talento máximo y como persona te encantaría tanto es que sabe de todo y a mí eso a mí me impone o sea porque digo a ti te impone me impone no esto tiene un nombre no sé cómo se llama pero como que a mí la erótica del poder no sí es que literalmente me parece como me atrae tanto a alguien no estoy diciendo que esté enamorado de Jaime Altozano que lo estoy realmente artísticamente pero me parece apabullante como esta persona pueda hablar de cualquier tema y vas a ver datos que jamás habías escuchado o sea eso y cómo te lo explica porque una de las tareas que tenemos los comunicadores a día de hoy es como el explicar no el for dummies este pero sí el tener una capacidad de explicar y que todo el mundo lo entienda y Jaime Altozano te lo explica y dices no he estudiado mi vida música no es el caso pero si no has estudiado música lo escuchas y dices ah que esto era eso una tercera una quinta un no sé cuánto si lo mezclas y dices gracias Jaime o sea me parece brutal y que te acompañara en el piano también en el piano y en el primer disco me acompañó mucho él estuvo ahí bueno él es el pianista de alguna de las canciones y que me acompañara componiendo produciendo estas canciones el día que grabamos la orquesta sinfónica él estuvo ahí también no no maravilla es que yo he vivido cosas muy chulas qué bonito o sea has vivido solo seis años y medio o siete años que llevas en esta exposición y lo que queda por eso digo que es que es como tú crees que estás ahora mismo en tu mejor versión siempre estamos como evolucionando y creciendo y descubriendo cosas nuevas a mí eso de estancarme lo llevo fatal de hecho dice cuando te preguntan que dónde te visualizas viviendo lo paso fatal con eso porque digo que no me veo viviendo en ninguna parte es como que me gusta ir cambiando y ahora pues estoy en Madrid pero si no voy pronto a otro país de repente me agobio es como que necesito ser un poco nómada igual me pasa con mi carrera ahora estoy preparando este disco y ya lo preparé y tengo muchas ganas de lanzarlo de hacer estos directos pero mañana no se sabe eso es bueno también pasa mañana no se sabe nuevo single estaría guapo estaría guapo ¿no? que me cargo a la silla se me había olvidado yo estaba buscando alguna habría de nuevo una tormenta patrocinada por Universal si Universal está pagando eso los chemtrails lo que dice me imagino ahora mismo una avioneta pasando otra vez otra vez y Juan jodía otra otra es caro es caro pero bueno hay que promocionar a Monet por favor no me ha ido mal no lo puedo pagar eso está genial joder pues pierdo mucho el hilo en este programa lo he perdido solo una vez y ha sido ahora ¿vale? voy a volver a recuperar mi hilo porque quería ir joder tío si has hablado de la trompeta al conservatorio me gusta eso me has hablado de tus orígenes que has currado en hoteles discotecas me gusta pasamos y bueno es que el tema de los orígenes me gusta es bueno recordar de dónde viene uno o sea no olvidar que has pasado has estado en discotecas has estado en hoteles o que has tenido otro tipo de curros o que vienes de joder que no te lo han dado todo no te lo han hecho todo ya dado sabes que te lo has tenido que trabajar pero recordar en todo momento eso de dónde vienes eso es súper importante ¿no? hay mucha gente como que que lucha con su pasado y es como que no quiero que me nombres operas en triunfo no quiero que me nombres que he trabajado en discotecas ni en hoteles eso soy yo hay que redimirse en la vida y decir esto soy yo ¿no? es que este soy yo nuevo single este soy yo joder tengo que ver luego el track list a ver si hay alguno voy a estudiar soy yo te lo pido a ti mirarme dime qué es lo que ves no sé soy yo sí que guay aquí Javier jodiendo jodiendo podía haberte dejado cantar solo oye pero si te voy a coger la palabra de que la próxima vez que venga de que hagamos algo en directo por favor me parece genial ¿lo has hecho con alguien? lo he hecho lo único que hay veces que tengo una guitarra y cuando quieras te toca yo no sé tocar la guitarra no no que la saco y cantas la que quieras ¿cuál quieres de Disney? ¿la cantamos ahora mismo? no tormenta tormenta vale vuelve a repetir la melodía sol mayor sí la sí ¿no? no no o sea si me dices la primera y ya está los demás los acabamos sol sí qué bien voy a cantar canten conmigo recuérdame la melodía cántala a ver démosle un sol ya ya nada la puede parar ya no tiene más ganas de llorar ahora solo le queda ganar por todos los que la hicieron gritar alzar la voz contra su voluntad por esos que hablan con autoridad gotas en mi piel me levantan hasta ver que haces temblar la tierra sin hablar me haces volar cantando el cielo tiene su lugar ella prefieres la tormenta de esas que no dejan de sonar de vibrar corriendo bajo la ciudad vas inundando todo lo que hay dejando allí por allí por donde vas donde estás gotas en mi piel me levantan hasta ver que haces temblar la tierra sin hablar me haces volar cantando no me 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 Tío, pero estás preparado en todo momento. Estás preparado, tío. Joder, qué grande. Muchas gracias. Qué ilusión. Y lo siento, tío, porque si yo vas a ver... Qué maravilla. Que te dejas llevar... Claro que... No, hay que dejarse llevar. Sí, sí. No, es que sí que ha habido veces... Eso me lo enseñó Ana. ¿Sí? Con esa canción de... Se dejaba llevar... Fue a que te mato, tío. ¿Hasta qué hora tenemos? Pues voy a sacar la guitarra y vamos a cantar. Se dejaba llevar por ti. Qué guay, tío. Qué espectáculo. Qué placer. Es que sí que es verdad. Eso es lo que te digo. Que ha habido artistas. Por ejemplo, con Rosalén. Rosalén vino, cantó, pero cuando pilló la guitarra ella está acostumbrada con guitarra española. Ah, claro. Entonces, duele un poco más los dedos. Y yo qué sé. Reincidentes, que es un grupo punk de mi adolescencia, vino y les hice tocar y era como... Tío, se me acabo de levantar. ¿Estás loco? No, por favor, conmigo... No, no, no. La próxima vez vamos a... La liamo. Toda la entrevista va a ser cantando, ¿vale? Me parece bien. A ver, me encanta esto porque a ver cómo se retoma esto, joder. Sí, quería. Vale, esto no se me puede pasar. Y decidme sobre todo cómo vamos de tiempo. ¿Tenéis otra hora? ¿Qué tenemos por aquí? Vamos bien, vale. ¿Y si se pueden ir? Yo me quedo. Vamos a pedir una pizza. Pero bueno, que la gente que ve el escaparote, muchos de los que ven el escaparote, les gusta también hablar de qué ha pasado este año en ese OT de este año. Y me gustaría saber un poco cómo has visto esta edición. Si te has sentido identificado o has visto a alguien que digas, fua, cómo me recuerda a cómo era yo. Probablemente estas preguntas te las están haciendo mucho, las has repetido ya. Es que no la vi. ¿No viste esta edición? No, porque estaba en el estudio enserradísimo construyendo. Qué bueno. Pero sí vi el post OT. Ostras. Que además me parece como lo más interesante, ¿no? Es como cuando cada uno saca realmente quién es, cómo es, aunque aún es pronto. Sí. Yo, por ejemplo, digo, se les exige como una velocidad que yo sería incapaz de seguir. Es decir, yo tardé muchos meses en publicar mi primera canción y no fue hasta un año después que saqué la segunda canción. Claro. Y de hecho, tu primera canción salió cuando acabasteis la gira. O sea, que ya había pasado. Sí. Por eso, o sea, que había pasado ya un tiempo. Mucho tiempo. ¿Vuestro ritmo no era igual que el de estos? ¿Estás viendo que esta edición... Mi ritmo. Ah, tu ritmo. Mi ritmo. Experiencia personal completamente. Es decir, y algo que tampoco le recomendaría a nadie. Creo que eso me hizo perder mucho, pero no podía seguir otro ritmo. Es decir, lo que me había ocurrido en mi vida era bastante dramático como para yo continuar en la música. Es decir, yo necesitaba salir de ese programa, irme a llorar a casa un ratito y luego retomar la vida. Pero hay prioridades. Claro. Pero entiendo que una persona que sale de ese programa con toda la energía del mundo y con las ganas de comerse del mundo, sale y publica 80 canciones. A ver, deduzco que habrá agotamiento, pero sí que es verdad que hay que aprovechar esta ola porque, yo qué sé, o sea, es que, joder, no todo el mundo va a estar. El otro día estuvo en el programa Natalia, de OT1, que dice, soy Natalia Rodríguez, pero ya me conocen como Nataliote. Y es real, o sea, pero bueno. Y ella misma, claro, ella salió, no sé si la cuarta o la quinta, en una edición en la que la gente recuerda muy mucho a David Bisbal. O sea, hay gente como muy tocha. Y en vuestro caso, no hay, o sea, ella dice, vale, ella dice que no hay que tener comparaciones, no hay que compararse con los demás porque cada uno va a sacar su estilo, va a sacar, y va a tener su éxito y su público. En vuestro caso, no hubo comparaciones tampoco o sí la se había ido. Yo desde dentro no lo viví, ¿eh? Desde, ya. No. Es que te lo dice uno que no ha visto la edición, entonces no lo sé. Es que, mira, además, una conversación que siempre he tenido con, incluso con mi discográfica, que hay gente aquí delante, siempre me han dicho que, pues que soy un perfil que tampoco es que haya una competencia, ni, ni, a mí me gustaría, de hecho, que hubieran en el país como más personas de mi perfil. Creo que a mí me ayudaría, me sanaría mucho y me tranquilizaría mucho un Troye Sivan, un, mira, Nemo, el que ganó Eurovision ahora. Madre mía. Sí, son perfiles con los que yo quizás como que me sentiría muy afortunada de compartir escenario y muy tranquilo. Para salir a jugar. Es que, claro, necesitas siempre tener los amiguitos con los que puedas jugar en igualdad de condiciones. Entonces es verdad que muchas veces voy a sitios y me siento un poco fuera de lugar por mi forma de presentarme en directo, o cómo me gusta expresarme en directo. Me gusta liarla. Me recuerdo hace unos meses fui al festival, ¿cómo se llama? Era un concierto de cadena dial. Sí. En el Wissing Center. Claro, iban todos con músicos, como muy de tranqui, y yo me llevé una tarta enorme que llenamos con espuma y con cosas así para jugar. Y me lancé encima, bailarines, pelota, de todo. Y vamos a pasarlo bien. Eso es bueno. Y veía como, todo el mundo era como, ¿qué está pasando? Y no sé. Pero bueno, lo ves como algo positivo o algo negativo. Porque yo creo que esa diferenciación es lo ideal, ¿no? O sea... Sí. No, lo digo porque al final no vas en la tendencia donde todo el mundo va, pero luego queda claro que es que no todo el mundo puede ir a esa tendencia. O sea, lo que ha hecho Nemo en Eurovisión o lo que haces tú en esta canción con esos falsetes del infierno, o sea, es imposible. No todo el mundo puede llegar, tío. Entonces, está bien, ¿no? Sí, sobre todo ser fiel a uno mismo y que cuando uno mire para atrás esté orgulloso, ¿no? Qué bueno. Quería preguntarte si hay gira. O sea, que... No anunciada. ¿Vale? No anunciada. No anunciada. Vale, entonces, pongamos que hablo de Madrid. Vale, esa va a caer. Luego vamos a decir otra. O sea, también habrá fecha en... ¡BARCELONA! También habrá fecha en... Estoy pensando canciones que digan nombre... Joder, a ver, una canción que diga... ¡SEVILLA! El corazón... Vale, esa es buena, buena. Esa la canté también con Ana. Joder. Que cantamos todos. Qué cabrón. Es que ha cantado con Peña. Qué suerte, tío. Ay, canté una con Miguel Poveda. O sea, hostia, qué suerte, tío. Yo, mira, yo canté una vez con Agonei en mi programa. Con Tormenta, ¿eh? Sí, sí, Tormenta, tío. Y había... Tormenta, además, una canción que no lo petó en sus inicios, pero luego, pasado un tiempo... ¿Qué dices? Fue súper bien. Pero si después... En tu cara me suena 2028, vi como... Como un imitar, ¿no? Sí, sí, sí. Un imitar en Agonei, pero no le salió muy bien. O sea, era como muy difícil. Yo veía ahí... Yo creo que lo hizo mejor que el original, incluso. No creo, no creo. Oye, yo he visto eso, ¿eh? Yo he visto como en ese programa hace mejor el que imita que el original. Eso es muy... Pero, ¿a ti te ha pasado? A mí no. Yo lo sé, es fatal. Pero qué cojones, porque tú elegías canciones que es del palo. Venga, voy a retarme otra vez. Yo solo elegí una. Sí. Legalmente. De resto, era el pulsador. Ya, ya. Yo deduzco, o sea, no sé si esto es... Vamos a tapar el micro. Yo creo que... Eso al final, como decís, o se proponen como tipos de músicos que pueden encajar, y ya luego el pulsador que le dé, ¿no? Pero sí que... Porque ya me imagino yo, en tu cara me suena y que me salga Celine Dion. A ver qué hago yo con Celine Dion, ¿sabes? Nunca sabía. A mí me hubiera encantado ser Celine Dion. No hice muchas mujeres. Hiciste Moneda de Anjo y Lady Gaga. Y Lady Gaga. Qué barbaridad. Pero canté con Luis Fonsi. O sea, ¿cantaste con Luis Fonsi? Claro. Fue Luis Fonsi. Hice la de... Con Manu Guis, tío. Con Manu Guis. Qué espectáculo. Bueno, eso fue tan gracioso. Además, fíjate, la fuerza de la televisión, imito a Oli Yers, no, a Oli Alexander, de Yers and Yers. Lo imito en Tu cara me suena, con Manu Guis, y me escribe el propio Oli, que la había encantado, y a partir de ahí nos hacemos colegas y nos escribimos. Qué guapo. Qué loca la vida, ¿eh? Pero ves, esa es la cosa... Que no se merecía que le dieran cero puntos. Cero puntos, fatal. Indignadísimo. Sobre todo esa puesta en escena de la habitación al revés, ahora tal. Es que él es maravilloso. Brutal, brutal. Y un sonido tan... Es que lo escuchas y dices... Es Oli. Yo sí que veía lo típico que ves en Tu cara me suena. Soy un periodista muy documentado. No he visto nunca Tu cara me suena, pero sé todo lo que has hecho porque me he documentado antes. ¡Eh! Qué bien. Lo he visto en la pantallita pequeña y dices... Qué narices, es que no sé cuál es el original y cuál no. Porque, claro, no estoy muy metido yo con Yes and Years. Ya. Y con la caracterización, tíos. Fuerte. Una barbaridad. Fuerte. Súper incómodo cantar así. ¿Sí? Sí. Ostras. Pues no se ve incomodida. Uf. Mucho. Y bueno, viendo que llevamos ya los 40 minutos, que la barrera empieza a hacer porque quiero mi comida y la gente de Universal que está aquí sonriendo... Me gusta... Están sonriendo. Eso es positivo. Eso es positivo. Juanco está diciendo ya pueden parar de pasar aviones para hacer la tormenta. Está genial. A mí este detallito me ha encantado. Claro, tío. O sea, es el vintage. No sé... Lo de tape queda súper chulo, pero es que no sé quitarlo. Es que hice un videoclip que tenía este mismo rollo y yo le cantaba así a la cámara y iba saliendo por ahí. Está todo guapo. La puta es cuando acercas el móvil y quieres hacer una foto, hace la... Mira, te estoy tapando la cara. Se ve como el muere... Sí, el beso, sí. ¡Eh! Pero es que encima la calidad esta mola mucho. Pero que es una barbaridad porque se ve... Ah, que es esa, vale. Mira, mira. Se ve de la hostia y enfoca todo rápido. Mira, mira. ¡Dios! ¡Qué guay, eh! Dios, hasta la hora que está un poco quemado. Tío, pero... Pero es que... Me encanta, mira. Filtro natural. Filtro natural. ¿Cómo se te ve? Qué barbaro. Esto del HD ha sido una involución. Sí, estamos jodidos, tío. Estamos jodidos. Tío. Qué maravilla. Pues nada, cuando quieras la cámara de mi comunión, para un vídeo o lo que sea. Es que, hola, qué bien montado, tío. Pues todo es de... O sea, como ya no toco con mi grupo, pues voy a traer cosas. O sea... Pero si sigues haciendo música... Sigo haciendo música y cuando vuelvo al pueblo... Yo tengo un estudio en mi campo y ahí reúno a todos los colegas, nos pillamos unas cervezas y hacemos la música. Y eso es cuando soy feliz. Como mucho me subo en Story y digo, yo fui músico. Pero esa felicidad, eso no se va a perder. Totalmente. Eso es muy importante. Pues ahora sí, estoy muy agradecido de esto que hayas pasado por aquí. Me has caído muy bien porque no te conocía a fondo y me ha gustado. Porque pensé que ibas a ser un capó. No. No. No, pero me ha molado sobre todo también una que me ha molado mucho tu música. Me ha molado la canción y me parece espectacular, tío, lo que haces a nivel vocal. Aprovechalo y mira el documental de Bon Jovi entero. Lo voy a ver. Mirálo porque... No lo he visto. Es nuevo. Es muy duro. Sí, ha salido y se ha perdido la voz, tío. Se ha operado y es jodido. Entonces, simplemente... Bueno, pero ya tiene una edad también. Claro, tiene 61 años. Y ha cantado toda su vida. Y ha cantado el libro en la preyer subiendo dos tonos. Es que está puto loco. Por eso digo que cuídate esa voz, que aguante todos los años que pueda ser y la próxima vez que vengas con el single verano del... Soy yo, ¿no era? No lo sé. Es que tengo que revisar un poco el archivo de todo lo que has dicho. Yo te dije... Bueno. ¿Lo ha dicho? ¿Lo ha dicho? No. No lo he dicho directamente. No lo has dicho... ¡Ah! Vale, pero ir revisando, ir revisando, a ver qué puedes sacar de ahí. Muy bien. Y estás invitado cuando quieras. La próxima vez, ya sí que sí, me miro el single. No, muchas gracias. Muchas gracias. Un aplauso ahí. ¡Gracias!